¿Te gusta cantar? ¡Esta es tu gran oportunidad! Si tenés entre 15 y 23 años, sumate a este casting televisivo que te está buscando. ¡Abre Caminos! Informate y descarga las pistas en Facebook. Encontranos en Abre Caminos Misiones. Además, visitanos en la web www.abrecaminostv.com.ar Casting Zonal, Iguazú, 3 de Diciembre. Lugar, Entudi, El Dorado, 4 de Diciembre. Lugar, Canal 4. Overá, 10 de Diciembre. Lugar, Casa de la Cultura. Posadas, 11 de Diciembre. Lugar, Centro Cultural Vicentecidades. ¡Abre Caminos!